Buenos días a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio en la mañana de hoy a este foro en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales organizada por CLACSU y este foro que hemos organizado en este marco titulado Cuba entre agresiones y desafíos emancipatorios. Nos acompaña en la mañana de hoy, bueno, en primer lugar en esta inauguración, nuestro embajador de Cuba en México, el excelentísimo señor Marco Rodríguez Costa. También está con nosotros la jefa de la oficina para los temas educativos, Onesis Bolaño Prada. El tercer secretario también en el área educativa de la embajada, el secretario Edi González Pupo. Y el jefe de la oficina de prensa, el tercer secretario Luis López González. Por CLACSU nos acompaña el doctor Darío Salinas Figueredo, que es miembro del comité directivo por la región de México. Y esperamos que en algún momento se nos incorpore la doctora Karina Bagliani, directora ejecutiva de CLACSU, pero que está precisamente en la inauguración del FOLEC, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que ella es una precisamente de las coordinadoras, impulsoras de este proceso, bueno, lo está inaugurando y luego nos acompañará para darnos un saludo. Nos acompañan también en la mañana de hoy los representantes, directores, directoras de los centros miembros de CLACSU en Cuba y otros colegas académicos, investigadores de diferentes centros y diferentes contextos. Entonces, bienvenidos, damos por inaugurada esta primera actividad y le damos la palabra a nuestro embajador para que nos haga un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras invitados a este a este foro de Cuba. Yo creo que era una obligación total y moral estar con ustedes hoy aquí. Hemos traído varios compañeros a la embajada también porque le hemos dado mucha atención durante muchos años. El tema de CLACSU ha sido un tema muy importante para Cuba, muy importante para nuestro centro de estudio, para nuestro centro de investigación, para nuestra academia, para nuestra sociedad civil, para todos los compañeros ha sido muy importante la actividad de CLACSU. Es igual en un momento, en un momento muy importante se reúne este grupo de académicos y de científicos en un momento en que hay muchos retos para Cuba, hay muchos retos para América Latina, hay muchos retos para nuestro continente. Tenemos coincidiendo con la cumbre de las Américas que hemos estado al tanto de todos los vaivenes que han tenido esta cumbre. Y por tanto, nosotros queremos, a nombre de nuestra embajada, a nombre de nuestra misión diplomática aquí en México, darles a todos ustedes la más cordial bienvenida. Hemos tratado de apoyar en todo lo que hemos podido también a todos nuestros compañeros que han estado participando en este evento CLACSU. Y lo que les deseamos a todos es una participación muy productiva y que tengan éxito en estas deliberaciones y pueden contar con nuestro apoyo para el trabajo de todos ustedes. Así que todos bienvenidos. Agradezco a la doctora por su presentación. Y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra al doctor Darío Salinas para que nos dé el saludo de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Apreciado embajador Marco Rodríguez, apreciada y querida colega María Isabel Domínguez, con quien compartimos los trabajos en el Comité Directivo de CLACSU. Saludo también a los colegas, amigos, a la representación de la embajada que nos acompaña, a los centros miembros de Cuba, en este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a las amigas, a los amigos, a las colegas de México, en esta importante actividad que se abre esta mañana, el foro sobre Cuba. Y yo también quiero expresar que me siento muy congratulado, muy honrado por poder participar de este evento y al saludar el inicio de esta jornada, que estoy seguro será una jornada de reflexión, de aportes, a lo que nos interesa en términos de nuestra profunda relación con Cuba, con la Revolución Cubana. Quiero solamente compartir con ustedes que la Asamblea Ordinaria de CLACSU, al término de sus deliberaciones, plantea dos documentos. Uno sobre bloqueo, que fue aclamado en la Asamblea contra el... y el otro documento en relación a la cumbre y la inexplicable exclusión de varios países, entre ellos Cuba. Estos dos documentos que son documentos importantes para su divulgación, que queremos compartirlos y que estarán en las redes muy pronto para ser trabajados y reproducidos. Con esto quiero saludar el inicio de esta jornada y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo brevemente voy a presentar la información con la que convocamos a la realización de este foro y se ha convocado precisamente con la intención que desde la experiencia cubana, sus aciertos, sus logros, también sus errores y sobre todo sus desafíos, se pueda realizar un debate abierto como espacio de reflexión y aprendizaje útil para Cuba y para América Latina y el Caribe en sus luchas contra hegemónicas contemporáneas. Sabemos que la sociedad cubana, golpeada por el prolongado y fortalecido bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que asfixia nuestra economía, también afectada por los embates de la pandemia de la COVID-19 y por el abultado plan de acciones subversivas ajustado a los manuales imperiales de golpe blando o revoluciones de colores, se debate entre desafíos de supervivencia y su proyecto de equidad y justicia social. A pesar de este escenario complejo, se evidencia un proceso de transformación en curso. Una nueva constitución fue aprobada en referendo popular y se debate en proyectos de leyes, políticas y programas. Especialmente estamos enfrascados en la discusión del proyecto de código de las familias y también estamos enfrascadas en la elaboración de una política de atención integral a las infancias y las juventudes en el país. Y al propio tiempo también se avanza en la descentralización dentro de una economía planificada, se promueve mayor autonomía de los municipios y se estimulan iniciativas locales. Se libran batallas para promover y proteger los derechos por orientación sexual e identidad de género y contra la violencia por razones de género con respaldos jurídicos. Se implementa un programa de lucha contra la discriminación racial. Se actualizan los procedimientos legales con mayores garantías ciudadanas como fue el recientemente aprobado código penal. Dentro de las políticas sociales universales hay un reconocimiento a la heterogeneidad social, a las desigualdades y a la demanda de acciones focalizadas hacia personas y comunidades con condiciones desventajosas. El contexto actual obliga a estimular al máximo la producción interna para satisfacer las carencias, movilizar una participación popular que reconecte a la gente, en particular a las juventudes, con el derrotero socialista de la nación y desnaturalizar las campañas de difamación y odio, tanto nacional como internacionalmente, procesos en los cuales las ciencias sociales y las humanidades tienen un importante desafío. Con estas palabras, con las cuales, repito, convocamos la realización de este foro, damos entonces inicio y, bueno, compartimos el programa que vamos a desarrollar en el día de hoy. En la mañana tendremos, bueno, es un único panel subdividido en dos partes que se titulan precisamente el proyecto emancipatorio de la Revolución Cubana, desafíos de la transformación. En un primer momento vamos a tener un conjunto de exposiciones bajo la conducción, moderación del doctor Ramón Pich. Vamos a hacer un pequeño receso y luego entonces vamos a la segunda parte del panel que va a estar conducida por la Máster en Ciencia y Usmari Gómez. Después de esos dos momentos de presentaciones, entonces vamos a abrir el debate, interrumpiremos para el almuerzo y comenzaremos nuevamente a las dos de la tarde, primero con un espacio para presentación de revistas y publicaciones que están muy a tono con el momento que estamos viviendo y que no queremos dejar de compartir. Y luego, a partir de ese momento de presentación, vamos a tener entonces también dos paneles. El panel Cuba frente a las agresiones de la derecha transnacional, que va a tener también la participación de ponentes de otros países que nos van a acompañar. Ese panel yo lo voy a moderar y para cerrar vamos a tener el panel La Vigencia del Ensayo del Che, el Socialismo y el Hombre en Cuba, que va a ser moderado por la doctora Zoyla Benítez. Con eso entonces vamos a dar por terminado nuestro foro, vamos a hacer las palabras de cierre. Tendremos un día intenso de trabajo, sabemos que es temprano para que las diferentes personas que nos van a acompañar lleguen a este lugar que es bastante apartado, pero seguramente se van a ir incorporando a lo largo del día. Entonces, con estas palabras doy por cerrada este primer momento y doy paso entonces a PIS y el panel. Y también cuando llegue la doctora Karina Bayani, en algún momento haremos una interrupción para que ella nos dé unas palabras de salud. Bueno, muchas gracias. Ya estamos. Ya estamos. Sí, disculponemos. Sí, disculponemos. Donde quiera. ¿Dónde quiera. ¿Cómo deseas? Gracias. Vamos a esperar un minutito para que se incorpore el profesor José Luis. Gracias. 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 esta universidad. Agradecer a la directiva también de Claxo Cuba por y a su coordinadora la doctora María Isabel Domínguez por todos los esfuerzos y tareas que ha tenido que desplegar en el contexto de esta de la organización de este de este foro y en general creo que este este panel como se ha dicho esta este foro en sentido general reserva un espacio para importantes debates y para reflexionar acerca de distintos aspectos como mencionaba al inicio de la realidad de la realidad cubana. Este panel como adelantaba la doctora María Isabel está referido al proyecto emancipatorio de la revolución cubana desafíos de la transformación y este primer segmento esta primera parte contará con cuatro panelistas que son el doctor José Luis Rodríguez del centro de investigaciones de la economía mundial de Cuba y él va a presentar el tema de la economía cubana entre bloqueo y la pandemia la segunda panelista será la doctora Carola Salas del centro de investigaciones de economía internacional de la universidad de La Habana de Cuba y presentará el tema de integración y colaboración económica regional la tercera panelista la doctora Matilde Molina del centro de estudios demográficos de la universidad de La de Cuba y expondrá sobre la política para atender la situación demográfica en las estrategias de desarrollo territorial y local y cerrará este segmento la doctora Liliana Núñez Vélez de la fundación de la naturaleza y el hombre Antonio Núñez Jiménez de Cuba y va a presentarnos el tema la dimensión ambiental del desarrollo en las políticas públicas como ustedes ven este segmento tiene un va a combinar aspectos de la dimensión económica la dimensión social en particular a sus aspectos demográficos y también la dimensión ambiental tenemos reservado para este segmento unos una hora y veinte minutos aproximadamente de manera que cada ponente tendrá hasta veinte minutos y en eso sí les pido que sean particularmente estrictos para poder avanzar en el panel bueno hemos estado esperando el profesor José Luis creo que por razones de tiempo y por el largo día que tenemos vamos a tener que empezar con la con la segunda presentación si no tenemos otra opción porque no sé exactamente dónde creo que estaba copiando la presentación si alguien por favor pudiera avisarle ahí cabina José Luis que se incorporen ya viene entonces les decía que cada ponente tendrá hasta veinte minutos para hacer sus presentaciones no habría debates debate al final de este segmento porque como aparece también en el programa después del segundo segmento de este panel que ya completaría de hecho el panel es que se va a producir un debate general de media hora que sería la altura si logramos ajustarnos al programa de las doce y treinta aproximadamente entonces ese sería el esquema de este de trabajo los que participen ahora en esta parte si quedaría pendiente la posibilidad de intervenir a que termine la segunda parte del panel y sólo entonces podrán hacer sus intervenciones sus preguntas sus comentarios ya avisaron lila José Luis ¿Qué es lo que se va a proyectar aquí no lo vamos a ver mejor me para ahí bien entonces como habíamos anunciado y como recoge el programa la primera presentación correrá a cargo del doctor José Luis Rodríguez del del 100 y tratará sobre la economía cubana entre bloqueo y pandemia José Luis tienes hasta veinte minutos para hacer la presentación ya ya bueno ante todo buenos días muchas gracias por esta oportunidad de participar en este foro voy a hacer una presentación lo más sintética y rápida posible después habrá espacio para cualquier aclaración cualquier comentario esta presentación se refiere a la situación actual de la economía después de los dos años de pandemia de bloqueo que la economía debido a atravesar y entonces vamos a centrar en los temas de tipo económico primero los factores externos que han estado incidiendo el primero de ellos es el bloqueo económico de eeuu sobre cuba que lejos de amainar en su presión contra nuestro país se ha incrementado a partir de la administración de donald trump desde 2016 que introdujo por encima de las medidas que ya estaban 242 nuevas medidas contra cuba esto tiene una continuidad con joe biden que no ha modificado nada o algunos cambios pequeños de medidas sin trascendencia en relación al bloqueo de hace menos de un mes después podemos comentar algo de eso y es importante la última cifra del costo del bloqueo que abarca hasta el primer semestre del año pasado que son 150 mil 410 millones de dólares de 1962 es una cifra muy grande para el tamaño de la economía cubana y eso da una idea del impacto enorme que esto ha tenido bloqueo en los años 80 impactaba alrededor de mil millones por año en estos momentos estamos hablando de 4 mil a 5 mil millones por año de impacto del bloqueo la trascendencia o no del bloqueo en el impacto en la evolución de la economía cubana está reconocida internacionalmente hay un estudio hecho por el economic intelligence unit en 2016 2015-2016 donde llegaron a la conclusión de que si se retirara el bloqueo en ese momento el país crecería dos puntos porcentuales más es decir de un crecimiento de 4 tendríamos un 6% y así sucesivamente es decir el impacto es enorme en la economía de nuestro país y ese análisis se hizo antes de las medidas de Donald Trump entonces este es el primer factor externo que está decidiendo no es nuevo pero tiene una intensidad para decir que hoy el bloqueo no es el mismo bloqueo de antes del 2016 es mucho más fuerte es mucho más intenso y mucho más dañino incluso en nuestro devenir en nuestra en nuestra situación vamos a ver entonces el próximo el impacto de la COVID bueno la que la COVID impactó en lo económico con una caída de casi el 11 por ciento del producto interno bruto en 2020 y 2 por ciento en el primer semestre del 2021 para un total de 13 por ciento de caída de producto en estos años a partir del 2019 la mayor afectación ha estado en el sector del turismo que todavía no se recupera en este en este instante y en el resto de las exportaciones a también ha también producido caídas a partir de retroceso de las producciones nacionales producto de las paralizaciones y esto provocó lógicamente que haya habido menos disponibilidad de recursos para las importaciones que cayeron también fuertemente después vamos a ver una tabla que resume todo esto que les estoy diciendo los datos totales de la COVID no se han dado completamente todavía se dio este al cierre del 2021 de que se había gastado 19 mil 700 millones de pesos y 400 millones de dólares directamente en la atención a la COVID en nuestro país aquí están desde los medicamentos el salario de los médicos están las medidas de compensación para las personas que dejaron de trabajar que recibieron el 60 por ciento del salario durante el tiempo que se paralizó etcétera 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 es decir esta cuenta no está completa pero ya da una idea de la magnitud en este sentido y es importante destacar el control que se ha logrado con la pandemia a pesar de todas las dificultades este es un elemento muy importante porque da una idea de la efectividad de cuba al enfrentar la COVID-19 en resumen se enfermó un millón 105 mil personas casi el 10 por ciento de la población cubana un nivel de contagio relativamente elevado a pesar de todas las medidas que se adoptaron de ellos se curaron el 99,2 por ciento hasta mayo cerramos el dato en mayo del 2022 fallecieron 8.529 personas siempre que fallece una persona es una pérdida irreparable pero en términos relativos esto significó una baja tasa de letalidad 0,77 por ciento es decir menos del 1 por ciento falleció de las personas que enfermaron y se vacunó y fue la posibilidad que tuvimos de avanzar en el frenado de la pandemia casi el 90 por ciento de la población cubana sólo quedan pequeños segmentos sobre todo de la infancia por vacunar en este sentido y hay que subrayar aquí muy brevemente que esto se logra con vacunas cubanas es decir vacunas que se produjeron en el país a partir de una decisión que se adopte en mayo del 2020 y empezamos a vacunar en septiembre del 2021 existen hoy reconocidas como vacunas dos soberana cero dos y adala hay otros tres candidatos vacunales manvisa cero uno soberana cero uno y soberana plus estas vacunas que mostraron su eficiencia en el caso cubano y la han mostrado en otros países que las están utilizando también sin embargo no ha sido reconocida todavía oficialmente por la organización mundial de la salud en una maniobra que sospechamos que tiene algo más que dificultades técnicas porque realmente ya no se sabe qué más tiene que demostrar una vacuna en cuba para que sea reconocida internacionalmente claro que el reconocimiento internacional facilitaría su comercialización facilitaría una serie de cosas que ya sabemos que hay gente que no quiere que esto suceda esto es en relación a la vacunación en relación a la pandemia seguimos con otros factores en este sentido que llevaron a bueno lo que decíamos anteriormente la política ha sido preservar ante todo la vida de la población se han puesto todos los recursos posibles en este sentido la vacunación masiva como elemento clave para superar el impacto de la pandemia y hay un elemento importante que no queremos dejar de señalar y es que a pesar de todas estas dificultades a pesar de todas las limitaciones cuba siguió ejerciendo su internacionalismo en la medicina en el momento que es más aguda la pandemia en el año 2020 había más de 30 mil colaboradores cubanos en 66 países combatiendo la pandemia desde países subdesarrollados en américa latina otras áreas de áfrica haití hasta zonas de países desarrollados como fue en el caso de italia este elemento lleva en el 2021 a que se sumaran 57 brigadas en 40 países o territorio si se continuó en el 2021 esta esta política y actualmente es decir al cierre del primer trimestre de este año estaba presente esta colaboración específicamente para la pandemia para enfrentar la pandemia en 59 países con 25 mil 688 colaboradores esto aunque para los cubanos es algo ya cotidiano no representa nada que no conozcamos es muy importante que lo subrayemos porque cuba en este sentido no ha abandonado su política de solidaridad con otros países a pesar de todas las dificultades y a pesar de la crudeza que ha llevado el enfrentamiento a la pandemia y por eso queríamos dar estas cifras complementarias en cuanto a la crisis de la economía mundial bueno aquí tienen ustedes un primer gráfico que apunta a cuál es o cuál era la situación de pronóstico antes de terminar el 2021 se preveía una una caída importante que se dio en la práctica ahí no sé si esto tiene subrayador no no Gracias. Bueno, en definitiva, no vamos a perder mucho tiempo. Ahí se ve la diferencia de los impactos. En el mundo entero se produjo una gran caída en este sentido. El único país donde esto no se produce es China, que es la raya roja de arriba. Es decir, el único país que pudo enfrentar con crecimiento la situación de impacto de la pandemia. Y se preveía en la zona gris una recuperación a partir del 2021 que ya hoy no tiene la misma validez producto de la circunstancia que se desata con la guerra de Ucrania a partir del 24 de febrero de este año. Sobre eso vamos a volver. El impacto directo en Cuba en cuanto a los precios en el 2021 fue de crecimiento en el costo de los alimentos un 28 por ciento, del petróleo un 74 por ciento. Quiero decir que esto es llevado a las condiciones de Cuba, que no son las mismas del mercado mundial. Puede ser que el mercado mundial haya subido, digamos, el petróleo un 60 por ciento, pero en Cuba traer el petróleo y poderlo conseguir es mucho más el costo que tenemos. Por eso ahí los datos pueden ser diferentes si uno lo toma en otras referencias. Los precios pronosticados para este año siguen para arriba. Los alimentos un 50 por ciento por encima de lo que se logró, de lo que se sufrió hasta el 2021 y en el caso del petróleo un 43, casi 44 por ciento. Todo esto viene unido a una caída en la inversión extranjera directa entre 5 y 10 por ciento y el fenómeno de la deuda que nos ha venido golpeando también. Muy brevemente, este es un punto clave en el análisis de la economía cubana actualmente, porque nosotros dejamos de pagar deudas parcialmente primero y ahí totalmente después, a partir del 2019, a partir de todas las circunstancias que se vinieron sumando, pues impidieron prácticamente cubrir las obligaciones y eso provocó un default, es decir, que se nos penalizara en relación al impago de la pandemia. Si bien se han logrado algunas renegociaciones que movieron los pagos hasta el 2027, en el caso de Rusia, en el caso de China y también en algunos países del Club de París, esto no excluye que se nos carguen intereses foratorios, es decir, nos va a salir mucho más caro pagar a la altura del 2027, aunque alivie el pago a corto plazo. Es decir, la situación es muy compleja en este sentido y en esa dirección se están planteando una serie de alternativas con vistas a lograr algunos pagos a corto plazo con el menor nivel de liquidez posible que permita salir de esta situación tan complicada que tenemos con la deuda y los créditos externos. Aquí están los precios, cómo se mueven, se dan las curvas hacia arriba en lo que va de este año ya 2022, tanto en los combustibles como los alimentos. Venían subiendo, pero subieron mucho más en este momento. Aquí está la dinámica de nuestro comercio exterior, que también es importante que la destaquemos. Las exportaciones en azul y las importaciones en rojo. Si bien en todo el recorrido, a partir de los años que ahí se plantean, del 2004 aproximadamente hasta el 2020, si bien superan las exportaciones de bienes y servicios en las importaciones, esto ha sido a partir de restringir las importaciones. Es decir, se puede decir, bueno, ustedes tienen una balanza comercial positiva, sí es verdad, pero de esa balanza comercial positiva es que hay que sacar para todo, para pagar deuda, para comprar medicamentos. Es decir, esto no es saludable y además ha caído el volumen. Entonces verán que hay una curva que llega hasta un punto y cae ya aceleradamente, sobre todo en la etapa de los dos últimos años. Es decir, tenemos una situación complicada que da balanzas comerciales, si bien positivas, muy estrechas en términos de valores absolutos. Bueno, aquí hay un cuadro que tiene el resumen de la economía cubana en su conjunto. No los voy a atormentar con esto. Hay caídas importantes. En el caso, por ejemplo, del turismo, se ve la caída de los visitantes que tenemos ahí, de más de tres millones. En el 2019 estamos hablando, en este año 2022, de un plan de dos millones y quinientos mil. Ya en el primer cuatrimestre del año, si bien se crecen unos cuatrocientos cincuenta mil turistas, está por debajo de las proyecciones para poder llegar a los dos millones y quinientos mil. Es decir, esto tiene que ver con la no recuperación del turismo a escala mundial. No es Cuba, es el mundo entero, donde la incertidumbre, el rebrote de la pandemia en determinados países que parecía dominado, en el caso de China, por ejemplo, hoy la situación sigue complicada para que haya una recuperación plena del turismo que nosotros calculamos que se producirá solo a la altura del 2023-2024. Es decir, este año no va a haber una recuperación importante. En este sentido, producciones exportables tradicionales, el níquel se ha mantenido, hay aumentos de precios a partir de la coyuntura que se creó con la guerra, pero en el caso del azúcar ha tenido un desempeño muy mal este año, producto de la ausencia de insumos para la producción. Y estamos hablando de unos cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos setenta y cuatro mil toneladas solamente de azúcar, que es una cifra que es una enorme caída, aún con la cifra que ya había reducida en el año 2019. Así vienen toda una serie de datos que no tengo tiempo ahora de destacar, solamente destacar la cuenta corriente, que es el balanza comercial, más otros gastos de capital y financiero. Vean ustedes que el saldo de cuenta corriente, si bien sigue siendo todavía positivo, sin embargo, prácticamente ya a la altura de este año, 2021, se quedó sin positividad, pudiéramos decirle, es un dato que no da un saldo positivo real, este año debe recuperarse ligeramente, pero observen con relación al 2019, que estábamos hablando ahí de más de dos mil millones, y aquí estamos hablando de iniciar una recuperación con unos cuatrocientos millones. Es decir que hay todavía una tensión financiera muy fuerte en este sentido, producto de los demás factores, la deuda externa no ha crecido, porque no estamos recibiendo nuevos créditos en cantidades importantes, no hemos estado pagando, como ya expliqué, la inversión extranjera ha estado entrando, pero a un ritmo por debajo de lo que se ha planificado, producto de las mismas circunstancias. Es decir, en resumen, esto les da una idea ya detallada de cuánto es el impacto que esto produce en la economía cubana. Bueno, finalmente, ¿qué podemos expresar? Bueno, la economía cubana ha entrado en un proceso gradual de recuperación que se extenderá hasta el 2024, es decir, para recuperar el PIB del 2019, como lo estamos midiendo. Ha sido necesario un reajuste de la estrategia de desarrollo del país, a partir de los aspectos que se han estado destacando, poniendo en un primer plano algunos elementos prioritarios de corto plazo, donde se destaca, a partir de los ajustes hechos en junio del 2020 y más recientemente ahora, en mayo del 2022, donde se trata de estabilizar la energía, es decir, la situación energética del país, afectada por el combustible y por roturas, las presiones inflacionarias presentes, que se elevaron muy fuertemente a partir de una operación de saneamiento financiero que se emprendió en el 2021, pero que no logró los resultados esperados, que es la tarea de ordenamiento y tenemos una inflación relativamente fuerte. Están los temas relativos a la población en situación vulnerable, que también tiene una atención priorizada en este momento, y añadiríamos dos cuestiones, que es la renegociación de la deuda externa y la política inversionista, el cambio que tiene que ver, sobre todo con la inversión extranjera directa. Esta es la situación y yo diría, en resumen, hay cuatro puntos rojos para la economía cubana a corto plazo. Primero, renegociación de la deuda. Segundo, programa antiinflacionario. Tercero, producción de alimento. Y cuarto, producción energética. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Rodríguez por ajustarse al tiempo y por presentarnos esta síntesis, tanto de información actualizada, como reflexiones acerca de la evolución más reciente de la economía cubana y todo el impacto que sobre Cuba ha tenido, sobre la economía cubana, ha tenido también la crisis de la economía mundial, reforzada por la situación de pandemia que hemos vivido en estos últimos años. Damos la palabra entonces en la segunda... Piz, te pido por favor una incidental. Es que ha llegado la directora ejecutiva de CLACSO, la doctora Karina Bagliani, que, bueno, como dije al inicio, va a dirigirse al auditorio para expresar un saludo a este foro. Entonces, si nos dan un paréntesis para que ella pueda hacer ese saludo. Por favor, Karina. Gracias. Hola, buen día. Es un gusto saludarles a todos y a todas. Y en primer lugar, disculpas por llegar tarde. Estamos con cientos de actividades, pero quería venir aquí a saludarles personalmente porque realmente es una gran alegría saber que en el marco de nuestra novena conferencia se está desarrollando este foro Cuba Agresiones y Desafíos Emancipatorios. Quiero saludar muy especialmente al embajador de Cuba, Marco Rodríguez Costa, y por supuesto a Mariela Castro, que está aquí entre nosotros. Un saludo especial. Y a Marisabel Domínguez, que se me perdió, pero en algún... Allá, allí. A Marisabel Domínguez. Bueno, no tengo que decir nada de ella, todos y todas lo saben, pero el trabajo de Marisabel en el comité directivo realmente es destacable y una de las grandes alegrías es que va a continuar tres años más y continuaremos trabajando codo a codo, a Marisabel, para que estas actividades sean posibles. Les decía, vengo justamente de la inauguración del foro del FOLEC, el foro latinoamericano de evaluación científica, donde allí también quiero reconocer los aportes de Cuba y los aportes de Marisabel Domínguez en este tema de la evaluación científica que estamos intentando modificar y donde justamente la experiencia de Cuba es uno de los elementos que tenemos en agenda para iluminar los procesos de evaluación en el resto de América Latina y dejar de tener la evaluación que tenemos hoy tan ligada a criterios mercantilistas y pocos científicos. Y Marisabel ha sabido aportar allí también la experiencia cubana que ahora se está discutiendo en ese foro. Pero yo vine aquí a saludar a todos y cada uno de ustedes de los centros miembros de Cuba y de aquellos que están participando de este foro a expresar mi saludo solidario. Mi saludo solidario, como me gusta a mí cada vez que hablo de Cuba, a decir con esta Cuba que a pesar de todas las dificultades, a pesar de que le ponen todas las dificultades, las que hay y las que no hay, las inventan, esta Cuba que resiste y esta Cuba que crea. Esta Cuba que para todos quienes estamos en América Latina y el Caribe es un ejemplo de resistencia y de creación y que a todos y todas nos inspira permanentemente. Creo que hoy, sin duda, y estaba escuchando la presentación que estaban haciendo recién, es un escenario extremadamente complejo. Pero bueno, desde hace 60 años que están en un escenario complejo y sabemos que Cuba va a salir adelante con esa resistencia y esa capacidad de creación. Realmente quiero expresar desde la dirección de CLACSO el respaldo, el respaldo al proceso cubano, el respaldo a los centros CLACSO de Cuba, el respaldo a Cuba en general, y que saben, siempre lo supieron, siempre CLACSO respaldó a Cuba, pero queremos cada vez reafirmar aún más ese compromiso. Por eso, cuentan con nosotros como institución, con CLACSO, y también, si me permiten, cuentan conmigo como persona, más allá de CLACSO. Y lo que sea necesario para fortalecer y apoyar el proceso de CLACSO en Cuba y el proceso de Cuba en general, tienen entre nosotros un aliado. También, si me permiten, voy a hacer una mención especial porque está aquí en sala a Rodrigo López de CEDALC, que la alianza con Rodrigo permitió, en buena medida, que hoy se pueda estar desarrollando este foro porque nos apoyó para que los participantes de Cuba pudieran llegar a nuestra novena conferencia y también a la asamblea de CLACSO que se realizó hace unos días, donde la delegación cubana fue, por suerte, muy numerosa y, como siempre, muy participativa y aportando la perspectiva de Cuba tan necesaria en este momento. Yo no quiero abusar del tiempo, solo quiero desearles el mayor de los éxitos en este foro y reafirmar, por supuesto, que tienen en CLACSO más que un aliado. Estamos codo a codo y sabemos que estos próximos tres años con Marisabel en el comité y con todos y cada uno de ustedes seguiremos fortaleciendo, resistiendo y creando. Muchas gracias. Eso. Bueno, buenos días. A nombre de todos los Centros CLACSO de Cuba queremos entregarle a Karina Bagdiani en reconocimiento a su labor sostenida en este consejo latinoamericano. Es un cuadro de una artista plástica cubana, Georgina Riveros Pi, y además unas cerámicas también de la misma artista. Y flores blancas, o sea, rosas blancas, como dijera el apóstol cubano para el amigo sincero. Muchas gracias. Yo vine con las manos vacías. Perdón, no traje ningún regalo. No hace falta porque nos ha regalado su apoyo a lo largo de todos estos años y además el compromiso de seguirlo haciendo. Gracias. Gracias a ti, Marisabel. Gracias. Muchas gracias. Casi me hacen llorar. Gracias. Bueno, yo creo que en este caso debemos seguir felicitando y en este caso los Centros CLACSO cubanos estamos felicitando a la doctora Marisabel por el buen trabajo realizado durante estos tres años, por los años que vienen que también estará con nosotros y queremos también hacerle un reconocimiento en este foro de Cuba. Gracias, Maris, por todo. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Hemos erosionado el movimiento de una serie de políticas públicas en las cuales había determinado avance y reducción del número de pobres, reducción de las principales secuelas de la crisis, y sin embargo encontramos hoy un retroceso significativo, no solo desde el punto de vista de la economía, sino de las políticas sociales, el aumento de la pobreza, de la pobreza extrema, y de las secuelas que eso tendrá en el mediano y en corto plazo. Entendiendo que esta nueva normalidad, cuando se logre, ya de cualquier manera va a imprimir un sello distintivo a la economía antes de la COVID-19. Es decir, que esa nueva normalidad, a la cual en algún momento llegaremos, pues de todas maneras va a exigir de nosotros un cambio en la mentalidad y en el accionar con respecto a las políticas y con respecto a las relaciones con el resto del mundo, y especialmente con América Latina. Cuba, como ya se señaló, se mueve en este complicadísimo escenario de ese bloqueo realmente fuertemente recrudecido, y de los efectos que tiene la crisis mundial en la economía cubana en tanto el alto grado, el alto nivel de apertura externa de nuestra economía. Por lo tanto, en ese complejísimo escenario, Cuba está desarrollando todo un programa, que ya todos los conocemos perfectamente de alguna manera en el caso de los cubanos aquí presentes, donde precisamente tenemos las medidas que van a permitirnos lograr ese escenario y que incluye dentro de todo ese proceso el perfeccionamiento de la política con respecto a la integración y la colaboración y la cooperación internacional de la economía cubana con respecto a América Latina. La política de cooperación y la cooperación cubana, ya les comentaba, les recordaba, que descansa en un conjunto de principios esenciales. La solidaridad, por supuesto, los beneficios mutuos, que esa colaboración se haga sin condicionamiento, y que se haga, por supuesto, a tono y en cumplimiento del derecho internacional. Esta ha sido la política de Cuba desde, les decía, épocas tan tempranas como los inicios de la beca del 60, en que comenzó este proceso en materia de salud. Recuerden ustedes, un primer momento con el terremoto en Chile, donde se patentizó en un momento clave para Cuba, en un momento de una revolución triunfante, una revolución con muchos peligros, con muchas situaciones complejas, y sin embargo fue capaz de ayudar al hermano pueblo chileno en esos momentos complicados, y después el caso, en el año 62, el caso de la cooperación con Argelia, que recuerden ustedes, que marca desde el punto de vista del orden que se le hace a este proceso, el inicio de toda la estrategia de colaboración internacional cubana en materia de salud pública. A partir de ahí, hay toda una serie de estructuras por etapas que se han ido adaptando a las situaciones del entorno y a las situaciones tanto de Cuba como de los países receptores de esa colaboración, pero sin duda es un momento realmente importante. En este momento quisiera precisar que me voy a referir básicamente a la colaboración y la cooperación latinoamericana, porque en términos de integración realmente la idea para no transformar esta intervención breve en una clase de rey, ni mucho menos, lo que quiero es recordarles los estadios que lleva este proceso, que la integración es un proceso muchísimo más complejo, que la integración lleva a interdependencias productivas, comerciales, financieras, que lleva complementariedad económica, y que el éxito de ese proceso también depende de un sistema de políticas públicas que tienen que darse para lograr que esa integración sea realmente efectiva y realmente beneficiosa para los países miembros. En un contexto en que realmente la integración latinoamericana no es expresión de ninguno de esos procesos, es una integración realmente lastrada por las concepciones neoliberales y donde los procesos estos realmente de búsqueda de armonía y sincronía en materias de políticas sociales y cooperación y ayudas no están funcionando adecuadamente y es expresión de la crisis del sistema de integración financiero latinoamericano en estos momentos, pero Cuba realmente se ha visto interesada en participar en los esquemas regionales, al menos en la medida de exactamente lo posible, ha desarrollado vínculos muy sólidos con el área del Caribe, que realmente había estado fuera de la agenda de incluso muchas instituciones regionales, Cuba ha retomado el Caribe como lo que es, como su aliado natural, y en ese sentido también están los esfuerzos y los resultados en materia de integración, y ha tratado en lo posible de cooperar con los esquemas en los que ha sido posible. Aquí hay dos momentos importantes que son la CELAC y el ALBA. Yo creo que ahí hay procesos importantes de concertación política en los que Cuba ha tenido un papel importante, todos lo conocen, y el esquema ALBA, un esquema diferente, un esquema de nuevo tipo en el cual realmente ha sido decisiva la participación cubana, los procesos de cooperación por esta vía, y que realmente, si no ha avanzado más, ha sido precisamente por las dificultades de la vida política y las dificultades en materia de financiamiento del esquema. En tanto, han sido virtualmente acosados dos países miembros fundamentales del esquema, en el caso de Venezuela y Cuba, y Nicaragua, como ustedes conocen, también es el otro eje de los conflictos en el caso de América Latina, que ahora mismo estamos revisando y constatando en estos momentos con la exclusión de la Cumbre de las Américas. Por lo tanto, es importante desarrollar este proceso de colaboración, porque inicié la presentación diciéndoles que es una ventana de oportunidad. En un escenario muy complicado, es una opción que debemos ir transitando y acelerando en su interacción para lograr un hipotético escenario de interacción latinoamericana deseable, sin duda, pero con muchísimas dificultades realmente en su consecución. Pero hay otras maneras de ir acercando a nuestros países, de ir acercando a nuestros pueblos, y eso es muy importante destacarlo. Yo les decía ya, les comentaba, la situación de los 60, después cómo esa colaboración fue avanzando, ya no solamente en materia de salud, sino en materia de educación, y hay momentos ahí importantes, incluso recuerden la situación de los niños de Chernóbil y cómo fueron atendidos en Cuba, el proceso, digamos, de cambio, atendiendo a las peculiaridades de la cooperación y colaboración con cada país, un proceso en el cual se le dio desde los inicios atención diferenciada a los países en función, repito, de la situación de Cuba, de la situación del país, que se pasó de las gratuidades a el pago que de alguna manera al menos permitiera a Cuba sufragar el país, sufragar los costos que el país estaba incurriendo en este caso, porque hay una idea que a mí me parece que es básica cuando se habla de estos temas, y es el hecho de que Cuba no da lo que le sobra. Cuba es un país en una situación excepcionalmente compleja, y sin embargo nunca ha dejado atrás su política de solidaridad, su política de cooperación, su política de cooperación. Y por lo tanto eso es un sello distintivo, es un sello que hay que, pienso yo, destacar en materia de colaboración cubana. Hay un ejemplo también, Cimero, en este caso, que es la creación del contingente Henry Riff, que reúne a un conjunto de médicos especializados en catástrofes y situaciones de desastres, que ha tenido un papel protagónico en los últimos años en la economía internacional, lamentablemente no le fue tocado el premio Nobel de la Paz, pero creo que es escenario, todos sabemos que lo merecen, porque realmente hay que ver la tarea de estos héroes realmente, que han enfrentado situaciones como el ébola, por ejemplo, en África, y ahora mismo la situación de la COVID-19. Por eso hay esa idea básica de que en estos contextos todos podemos aportar, Cuba es una expresión de eso, que todos podemos aportar en esta batalla por ese desarrollo sostenible e inclusivo al cual estamos aspirando. Entonces, por décadas, lo que ya les comentaba, de cómo se fue desarrollando y haciendo mucho más complejo ese proceso, y la expresión máxima en el contexto de la COVID-19 y hasta donde llegó la política de Cuba en este centro. Yo creo que hay temas prioritarios, promover cooperación subsista. Yo creo que estamos en un momento, en un lugar inónimo para hablar de cooperación subsista, y de lo que se puede hacer desde nuestros países y de nuestras instituciones para promover la cooperación subsista, e incluso utilizar la cooperación triangular, utilizando alguna de las instituciones que podrían participar de manera directa o indirecta, y de los cuales ya haya más ejemplos muy concretos, ejemplos ya que se contatan exitosos con respecto a estos procesos y la participación de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, y que realmente cuando ustedes piensan la situación de nuestros países, esta vía, esa es una vía idónea. Cooperación, sur sur y además cooperación triangular. Nos hacen falta las instituciones, hacen falta la cooperación de las instituciones, hace falta que las instituciones, las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, se comprometan más de lo que ya hacen, realmente hay que reconocer que hay un conjunto de instituciones vinculadas a estos problemas de nuestros países, pero hay que intentar que esto funcione de una manera más expedita, con mayor acceso a financiamiento, hay que promover financiamiento multilateral, hay que buscar márgenes, espacios, en los cuales puedan instituciones multilaterales, más allá del FMI, del Banco Mundial, que tiene sus características, las cuales Cuba por problemas de bloqueo no puede participar, pero hay un conjunto de oportunidades posibles que con un trabajo desde nuestros países, desde nuestros centros de trabajo se puede lograr para dinamizar esa cooperación triangular. Es muy importante porque todo este proceso es un proceso que tiene costos y nuestros países tienen una situación cada uno complejo, por lo tanto, si dividimos y compartimos los costos, el proceso puede ser mucho más efectivo y mucho más de corto plazo, como lo requieren nuestros países. Profundizar en las producciones cooperadas, también hay ejemplos, pero lamentablemente todavía insuficientes, de producciones cooperadas entre nuestros países y de transferencias tecnológicas que tienen que ser dinamizadas. En un intento, como se señala ahí, de desarrollar políticas públicas que tengan como eje, que tengan como foco el hombre, y que tengan como foco en este contexto de la pandemia y a la vida, el profesor José Luis decía, hemos sido Cuba, a pesar del contexto complicado, un país con una política para el manejo de la pandemia exitosa, de ejemplo, mundial. Y realmente, a pesar de todo lo que tenemos en contra y todo lo que se nos limita en términos de esta cooperación, y ya el profesor José Luis hablaba de las vacunas y de por qué no se han reconocido a nuestras vacunas, que han permitido hoy que millones de humanos y millones de otros ciudadanos del mundo se hayan salvado. Y realmente, digamos, la lucha por la vida desde acá, desde nuestros países, la lucha por lograr reducir la pobreza, la pobreza extrema, los sectores vulnerables, lamentablemente incrementados en este último trienio, es una tarea que incluso desde nuestros países y desde aquí, desde Glasgow, todos tenemos que asumir como una tarea a enfrentar para lograr el éxito. Utilizando, como señalo ahí últimamente, la diversidad para lograr que esa diversidad se convierta en una oportunidad de interdependencia recíproca en que todos nuestros países, en que todos nuestros pueblos ganen. Ese es el mensaje que les transmito y ya les doy la palabra a Pish y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carola por introducirnos en dos temas que son claves en los vínculos exteriores de Cuba, referido a la integración, un tema que Cuba le ha concedido, o la Revolución Cubana le ha concedido históricamente gran prioridad en el contexto de los países en desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe, como apuntaba ella, y la colaboración económica, sobre todo con países en desarrollo, pero también de la cual se han beneficiado ya algunos países desarrollados, sobre todo en esta última etapa, a partir de la pandemia. Basado en esto, como ella decía también, que Cuba no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene. Y bueno, con esto ya damos entonces paso a la tercera presentación de nuestro segmento, que está a cargo de la doctora Matilde Molina del CEDEM, Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, y trata sobre la política para atender la situación demográfica en las estrategias de desarrollo territorial y local. Matilde, tiene la palabra. La presentación que dice Matilde. Bueno, yo me voy a estar refiriendo. Primero, buenos días a todos y muchas gracias por estar en el auditorio. me voy a referir al recurso fundamental, al recurso más valioso que tiene un país para poder llevar a cabo las estrategias de desarrollo, las estrategias de la cooperación, y ese recurso es la población. Es decir, no hay desarrollo posible nacional, internacional, desarrollo local, si no se cuenta con la población, si no se tiene en el centro de esas estrategias la población, sus características, su composición. Entonces, mi exposición va a estar fundamentalmente centrada en ubicar cuál es en estos momentos y en el futuro para Cuba la dinámica demográfica y las políticas que en estos momentos en el país se llevan a cabo desde la política de la atención a la dinámica demográfica que se aprobó en el año 2014 y en estos momentos la estamos actualizando. Primero, explicar que Cuba se encuentra en un momento de transición demográfica avanzada con un alto nivel de, es decir, una alta esperanza de vida de 78 años, 76 para los hombres, 81 para las mujeres, viven más, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, un nivel muy bajo de fecundidad, además muestra de esta situación que les estoy diciendo, las pirámides de población durante el transcurso de los 60 años de la evolución que tenemos. La primera pirámide del año 1970, fíjense, que es una pirámide tradicional, una verdadera pirámide, con una base muy amplia, con muchos nacimientos, el aumento de la fecundidad, el boom de la fecundidad del año 1963, que no solamente fue en Cuba, es un boom internacional, pero que en Cuba estuvo caracterizada también por todos los logros de la revolución, por todos los derechos que se le empezaron a conceder a la mujer cubana, y todas las políticas sociales que en los primeros años de la revolución tuvieron como prioridad el gobierno, y como consecuencia de eso, pues hubo un aumento de las oportunidades para toda la población. Y esas oportunidades, esos derechos de la mujer, esa emancipación de la mujer, esa incorporación de la mujer al trabajo, hace que la fecundidad en el país, la natalidad va disminuyendo, y se traduce en cada vez una base más estrecha de los nacimientos, fíjense ya, les traje la pirámide del año 2021, la gran diferencia que tiene con la pirámide de 1970, donde hay una pirámide muy estrecha de los bajos nacimientos que tenemos en estos momentos en el país, y cómo se va aumentando la porción de los 60 años y más, donde, miren la gran diferencia entre el 70 y el 2021, a partir de los 59 años, hay un aumento de esa base a partir de los 60 años. Y por supuesto, a partir de los 85, que es el último escalón de la pirámide, fíjense cuánto, es decir, las características que tiene la pirámide de la población cubana con un aumento considerable en este año, por ejemplo, del 2021, con 21,6% de la población cubana ya tiene más de 60 años. Y la última pirámide del 2030 refleja cuál es la tendencia, es decir, una tendencia donde va a ir disminuyendo, se va a ir disminuyendo, seguirá disminuyendo la población cubana, una base aún más estrecha de esos nacimientos, miren cómo se puede observar a partir de los 60 años el gran engrosamiento que tiene la pirámide a partir de los 60 años y también cómo a partir de los 70, 75 años va a haber un gran por ciento de la población y también a partir de los 80 a los 85. Esto es para presentarles el complejo, la compleja situación relacionada con la dinámica demográfica que tiene el país para nada negativo si cuando estamos hablando de estos aspectos estamos hablando de retos, de desafíos, pero no podemos valorar esta situación que tenemos como algo negativo porque es el resultado de los logros de las políticas sociales de nuestra revolución y hay que verlos de esa manera, por lo tanto lo que tenemos es que preguntarnos y respondernos cómo podemos nosotros desde cada uno de los roles tanto desde el gobierno desde las desde las ciencias sociales, desde cada rol de los que estamos hoy sentados aquí tenemos que trabajar por la investigación, trabajar por la implementación y el diseño de políticas públicas que nos permitan atender adecuadamente este nivel creciente del envejecimiento poblacional y además el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos también de las mujeres aún cuando tenemos una política que su objetivo fundamental es promocionar, ponderar el aumento de la natalidad pero siempre bajo el precepto de el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Acá por ejemplo en la tabla ustedes pueden ver cómo ha evolucionado los indicadores demográficos del 2019 al 2021 y es llamativo por ejemplo el número de nacimientos fíjense cómo en el año 2019 109.716 nacimientos que hubo en el año 2021 solamente nacieron 99.096 niños o niñas y fallecieron muchas más personas en el año 2021 aquí hay un dato importante relacionado con la pandemia con el coronavirus pero no solamente las muertes están es decir no son solamente las causas de muertes relacionadas con el coronavirus sino que hay otras causas de muertes que hay que atender como son por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles el saldo migratorio externo en el 2019 menos 16.716 294 en el 2020 menos 4.434 y al cierre del 2021 ese saldo migratorio se expresa de manera positiva ¿qué significa esto? el 2020 bueno el cierre de las fronteras pero en el 2021 todavía hay una moratoria donde ustedes conocen que hasta dos años pueden es decir los ciudadanos pueden salir del país y regresar y eso está abierto todavía por lo tanto es un dato que solamente se espera que a partir del final del 2022 comience a mostrar los verdaderos indicadores de esa pérdida de migración externa al cierre del 31 de diciembre de 2021 cuba presentó entonces 11.113.215 habitantes con un crecimiento absoluto de menos 68.380 es decir una pérdida de población de 68.380 habitantes con una tasa global de fecundidad de 1.45 el nivel de reemplazo de una población es 2.1 hijos por mujer cuba tiene 1.45 hijos por mujer es un indicador de países desarrollados europeos asiáticos con una tasa de reproducción de 0.70 para que las mujeres seamos reemplazadas necesitamos tener una hija por mujer y eso no lo logramos y bueno como ya les decía la población de 60 años y más es de 21.6 por ciento como ven la población decrece por cuarto año ha decrecido y ese es el cuarto año consecutivo que la población cubana decrece en este año con 68.380 efectivos con relación al 2020 y se produce el más bajo número de nacimientos y el más alto de funciones en los últimos 60 años en Cuba es decir que realmente eso nos está hablando de los retos de los desafíos que tenemos con la atención a la dinámica demográfica en el país de manera general bueno ya les ya les he hablado del crecimiento negativo tanto natural como total aquí es importante cuando estamos hablando de un crecimiento natural estamos hablando de que fallecen más personas de las que nacen y eso ha estado consecutivamente durante cuatro años en Cuba ya están falleciendo más personas de los niños que nacen que la fecundidad por debajo del reemplazo ya les decía en este año 1.45 con una mortalidad en ascenso con un saldo migratorio internacional prácticamente nulo que ya ustedes lo vieron en la tabla por la moratoria declarada motivada por la COVID-19 y al regreso de personas por asuntos propios se encontraban fuera del país y se presenta una contracción temporal fíjense que lo decimos así es temporal de los emigrantes externos que comenzará a recuperarse a partir ya de finales del 2022 hay importante la disminución en la población laboral porque es la población económicamente activa que debe la que debe sustentar todo el tema de la atención al envejecimiento poblacional y bueno el envejecimiento que ya le hacia el 2030 cuáles son las tendencias bueno pues seguiremos teniendo un decrecimiento de la población se prevé que Cuba baje por decir que la población de Cuba se encuentre por debajo de los 11 millones y que lleguemos a ser 10 millones de habitantes 10 millones y algo que el envejecimiento se acerque al 30% es decir de cada 3 personas en Cuba una persona va a tener más de 60 años un incremento de relación de dependencia de más de 620 habitantes en edades entre 0 y 14 y 60 años y más por mil de 15 a 59 años una concentración de la población en zonas urbanas que se acercará al 80% de la población urbana y en detrimento de las rurales con un 20% del total hoy tenemos un 77% de población urbana y un 23% de las zonas rurales se prevé que disminuyan además es lógico a partir del tema de la migración interna es decir la migración interna está muy intensificada en las zonas rurales en las zonas hay una descampanización de nuestros campos y esto se refleja también en nuestra dinámica demográfica y como consecuencia por supuesto de todo eso pues nuestra familia será cada vez más pequeña con un promedio entre 2 y 8 y 3 personas por unidad familiar en estos según el censo del 2012 la cantidad de miembros del hogar por hogar era de 2.8 vamos a esperar ahora cuando cierre el próximo censo que debe hacerse ya próximo cuánto dará el dato de ese promedio de personas por hogar por lo tanto Cuba continuará con un decrecimiento y un envejecimiento y una tendencia a la urbanización en la distribución de su población a partir de aquí entonces la política de población debe contar con un diseño y una ejecución de una política integral de población y esto es importante retomarlo y mirarlo porque tenemos muchas políticas sociales que han sido como yo les decía es decir el resultado de esta dinámica demográfica es la implementación de las políticas sociales que hemos tenido pero han sido políticas sociales cada una desde sus miradas y al tema de la población no se ha visto de manera integral y es importante ubicar la política de población como una política que sea integral que la reconozca en tanto como sujeto y objeto del desarrollo en los trazados estratégicos en materia de su estructura tamaño composición y la movilidad y que articula políticas diferenciadas y diferentes políticas que se deben articular en esta política integral de población a partir de aquí entonces este año hemos se ha trabajado con el gobierno en la actualización de la política de atención a la dinámica demográfica que como ya les decía anteriormente fue aprobada en el 2014 los objetivos la anterior política del 2014 tenía solo tres objetivos la primera estimular la fecundidad con el fin de acercarse al reemplazo poblacional en una perspectiva inmediata el segundo objetivo atender las necesidades de la creciente población de 60 años y más así como fomentar la participación de los adultos mayores en las tareas económicas políticas y sociales y el tercer objetivo estimular el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar y prever en la estrategia de defensa del país el impacto del envejecimiento de la población y se añade en la actualización de la política un objetivo relacionado con la migración que no era contenida en la política anterior relacionado con atender las causas que provocan la migración interna y externa en función de reducir estos flujos mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales y trazar políticas que faciliten la participación de los cubanos residentes en el exterior en los procesos de desarrollo socioeconómicos del país a partir de aquí hay muchos desafíos que tiene la política y que tiene el país en sí mismo el primero es la propia atención a la dinámica demográfica con énfasis en el aumento de los niveles de nacimiento y la atención a la creciente población de adulto mayor focalizar la atención a la dinámica demográfica en las diferencias territoriales y locales esto es muy importante la política anterior era una política más global no había políticas específicas para los territorios y este es un componente que introduce ahora esta actualización de la política la condición de Cuba en años inmediatos de tener una economía envejecida con un incremento significativo por los costos en salud de su población muy envejecida esto es importante Cuba se acerca cada vez más a una economía envejecida los gastos de la población de 60 años y más es decir los gastos de la población no activa son mayores aumentan cada vez más que el resto de la población activa por ejemplo Plaza de la Revolución es un municipio que en estos momentos está prácticamente en estas condiciones y así se van a ir acercando cada vez más municipios del país y provincias del país y para esto hay que prepararse entonces la reducción del saldo migratorio externo e interno negativo en el caso de diferentes territorios del país su efecto en la dinámica demográfica y la necesidad de potenciar la migración como factor funcional la disminución del embarazo y la fecundidad adolescente atendiendo particularmente las diferencias territoriales esto es un desafío grande que tiene Cuba nosotros ya les decía que tenemos una tasa global de fecundidad muy baja como cualquier país europeo país desarrollado sin embargo la gran desarticulación de la fecundidad en Cuba es que a pesar de estos niveles de fecundidad muy bajos tenemos tasas de fecundidad adolescentes muy altos tenemos tasas de fecundidad adolescentes cercanas a países con menos desarrollo y es interesante todos los estudios que en este momento estamos haciendo aquí está Mariela que estamos trabajando de conjunto en la política y en los programas en los macroprogramas para ver cómo podemos disminuir este nivel de la fecundidad adolescente por lo que significa no solamente porque se embaracen las muchachas sino lo que significa el embarazo adolescente el significado que tiene porque es una generación es una reproducción de la pobreza es una reproducción de patrones familiares desordenados y disfuncionales y realmente las políticas sociales que hoy tiene Cuba de salud de educación son políticas donde se espera se esperaría que estos datos sobre la fecundidad adolescente no estuvieran exponiéndose y además porque aunque la política fundamental de la dinámica demográfica está enfocada al aumento de la fecundidad para nada y eso está claro esta fecundidad puede aumentar a costa del embarazo adolescente eso es un principio claro que lo defendemos y por un problema de que no puede ser bajo ningún precepto que hayan territorios del país donde hayan 30% de embarazos adolescentes de esa distribución total de los embarazos importante el sistema nacional de cuidados es decir con todo lo que he explicado es evidente la necesidad urgente que tiene Cuba de un sistema nacional de cuidados para toda la población que lo necesite no solamente para la tercera edad para toda la población porque además el tema de no contar con un sistema integral de cuidados nos está dejando afuera muchas mujeres en edades económicamente activas que tienen que salir del trabajo para dedicarse al trabajo y la fuerza productiva es importante para poder lograr todos los desafíos que tenemos importante también un desafío importante es erradicar las viejas concepciones sexistas que obstaculizan en la práctica del pleno ejercicio de la igualdad y la persistencia de un modelo en el ejercicio de la dirección predominantemente masculino eso todavía hoy nos golpea mucho la atención integrada a la formación de la población joven como elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país esto es vital los jóvenes son el futuro nosotros tenemos que no solamente pensar en los mayores de la tercera edad es decir los mayores de 60 años sino también pensar en nuestros jóvenes porque son el futuro son los que nos pueden garantizar todos estos aspiraciones y necesidades que además tenemos la existencia estructura y condiciones de las viviendas hay una urgencia de encarar el tema de la vivienda de forma integral como un problema social que tenga diferentes formas de financiamiento y gestión no solamente basada en lo estatal que era como hasta ahora estaba la política de la vivienda enfocada sino también incorporar los nuevos actores económicos que se han incorporado y bueno esta política no me voy a no voy a dedicar tiempo a poner en los en qué complejos escenarios se encuentra porque ya los ponentes lo han hecho pero sí decirle que se desarrolla en el contexto de la implementación de los lineamientos de la política del 21 al 26 y que está muy ubicado dentro de esta estrategia económica y social la atención priorizada a personas hogares y comunidades en situaciones de vulnerabilidad a la cual responde esta política también ya hay un reconocimiento y esto también es novedoso en la actualización de la política un reconocimiento de la utilización de la ciencia la tecnología y la innovación por todos los procesos de dirección gubernamental el desarrollo de los macroprogramas los programas y proyectos la relevancia del macroprograma de desarrollo humano equidad y justicia social y la implementación de las políticas del programa adelanto de la mujer de la política que se está construyendo de la elaboración a la niñez atención a la niñez y la juventud el programa contra el racismo y la discriminación racial el proceso de consulta popular del código de familia que se llevó a cabo y el reto fundamental que tenemos para que esta implementación sea efectiva es no solamente incorporar la dinámica demográfica en los planes de desarrollo sino comprender mejor esta dinámica porque todavía no se comprende todavía no hay conciencia de lo importante que es tener en cuenta la dinámica demográfica con el fin de generar acciones que contribuyen al bienestar de todas las poblaciones claves y terminar recordando y enfatizando que la población es el principal recurso con que cuenta un país o un territorio para acometer los programas de desarrollo económico y social de ahí la importancia de la atención a su dinámica y de la adopción de decisiones al respecto termino como comencé por la importancia que tiene de comprender la importancia de la población para todos los planes de desarrollo muchísimas gracias muchas gracias también a la doctora Matilde Molina por traernos un tema que ha sido identificado como un tema sumamente relevante en el proceso de transformaciones socioeconómicas que vive el país y donde resaltan entre otros los aspectos referidos al envejecimiento de la población el alto grado de urbanización los procesos migratorios y algo en lo que ha insistido mucho que es la necesidad de una política de población que sea integral y que reconozca las diferencias territoriales y locales que están en lo que está entre los grandes retos de este proceso de transformaciones socioeconómicas en marcha bien con esto vamos ya cerrando este segmento del primer panel y para ello le doy la palabra a la doctora Liliana Núñez que como habíamos dicho al inicio viene de la fundación Antonio Núñez Jiménez de la naturaleza y el hombre va a referirse en este caso a la dimensión ambiental del desarrollo en las políticas públicas Liliana ¿con cuántos minutos cuento? 20 minutos hasta 20 minutos ¿seguro? seguro bueno ¿me pasan el mando? bueno muy buenos días represento a la fundación Antonio Núñez Jiménez y quiero agradecer primeramente a Claxo la oportunidad de continuar la fundación participando de ese proceso desde la experiencia de Cuba yo creo primero voy a hacer una introducción obvia de quién es Antonio Núñez Jiménez porque eso define mucho el trabajo y la experiencia que la fundación dentro del mundo de la sociedad civil cubana y en particularmente en las que desarrollamos algún trabajo ambiental aportamos Núñez fue un geógrafo cubano diplomático revolucionario y cuál es la que tengo que apretar Núñez fue un geógrafo revolucionario diplomático cubano con una fuerte formación humanista en todo su abordaje de la problemática ambiental entonces la fundación intenta continuar ese legado haciendo un balance entre los componentes sociales y culturales de la forma en que podemos acompañar al país a toda la sociedad en la solución de los problemas que trae el desarrollo y el impacto en los recursos naturales fuimos creados en el año 94 nuestra misión es fundamentalmente continuar ese legado trabajando por una cultura de la naturaleza que fue un término que acuñó Núñez y tratamos de constantemente aplicar llevando al contexto de la política yo después voy a hablar de cómo la fundación se inserte en este contexto de la incidencia en la política pública ambiental cubana hay instrumentos legales hay Cuba cuenta ya actualmente con tres leyes ambientales la primera en el 81 luego en 97 estamos en un momento súper bueno y oportuno porque la nueva ley salió no ha sido publicada todavía en la gaceta no tiene número todavía y ya el código civil está instrumentando la aplicación de esta de esta ley a partir de regulaciones que permitan el gran salto yo considero que tiene esta nueva ley es que si bien anteriormente estaban muy bien redactadas todas las contravenciones ambientales no habían instrumentos jurídicos que a nivel de la ciudadanía pudieran tipificar ante las autoridades el delito ambiental o sea era más bien un delito administrativo voy a poner un ejemplo la fundación está facilitando un proceso que es de lo que voy a hablar luego los procesos de mediación de conflictos a través de diálogos ambientales para la innovación social y la transformación de conflictos uno de estos conflictos es el manejo del arbolado urbano en la ciudad precisamente por lo que han hablado todo el crecimiento poblacional en las ciudades ha hecho ver a los grandes fondos ambientales mundiales que los ecosistemas urbanos también fungen como corredores biológicos o sea tienen un impacto en la salud también importante el COVID lo demostró el arbolado en la ciudad es la gran mascarilla que tienen las ciudades y están muy deprimidos es un reto en muchas ciudades la ciudad de La Habana es de las pocas capitales del mundo que no tiene un plan de manejo de gestión de su arbolado urbano eso afortunadamente se identificó ya como problema que lo malo es no saber que uno tiene el problema se identificó a partir de un proceso que la fundación facilitó como una petición de la Comisión de Paisajismo de la Unión de Arquitectos de Cuba junto con otras organizaciones de la sociedad civil y a partir de ahí en un diálogo con el Ministerio de Agricultura se llegó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado ya encargó a la ciudad de La Habana la propuesta de cómo va a ser la gestión de este arbolado en un momento determinado la fundación a partir de esto de esta acogiendo los principios en los que se sustenta la política ambiental cubana en las que subraya la constatación pública del deber social para la protección del medio ambiente y la participación activa de todos los actores sociales la fundación con su función digamos de bisagra entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y entre la acción y la investigación porque damos igual importancia a ambos mundos fungimos como bisagra para sentar en un momento determinado de tiempo y geográfico diversos actores de la sociedad que normalmente por su dinámica no se relacionan pero crean o reciben el impacto que lleva el desarrollo y en ese sentido hemos participado o sea como podemos digamos aportar nosotros dentro del contexto nos insertamos en los hay dos momentos grandes que han habido en Cuba de consulta ciudadana e institucional para crear la estrategia ambiental nacional que ha tenido dos momentos a partir de esta estrategia ambiental de la cual la fundación junto con otras sociedades también hemos participado se definieron los principales problemas ambientales de Cuba se han mantenido en primer lugar la degradación de suelo las afectaciones a la cobertura forestal la contaminación la pérdida de diversidad biológica la carencia y dificultades de la disponibilidad y calidad del agua y los impactos del cambio climático sin embargo nosotros desde la fundación hemos hecho ver que ahí está ausente un gran problema y es el que desde las ciencias sociales se podría aportar que es el más difícil de cambiar que es la mente de las personas o sea la incultura ambiental que pueda tener o no nuestra sociedad solamente puede ser resuelta con educación pero es todavía una gran carencia yo considero el trabajo que hacemos es necesario pero no es suficiente o sea todo todo el apoyo que cada entidad pueda dar a la mirada ambiental por suerte en los últimos años ya es transversal a muchos a muchos procesos y la particularidad de la fundación o sea como la fundación puede llegar a la facilitación de estos procesos en los que hacemos visible problemas que vienen siendo invisibles tanto para el gobierno como las empresas con la particularidad de que en Cuba el principal actor económico es el Estado entonces el Estado tiene una responsabilidad mayor al ser juez y parte en los determinados conflictos ambientales que se creen la fundación intenta tener un equilibrio y no una jerarquización en la relación con los gobiernos locales la academia los ministerios las organizaciones internacionales el sector estatal cooperativo los nuevos actores económicos las organizaciones políticas y de masa las ONG contrapartes y personas con iniciativas comunitarias ahora si bien las leyes en Cuba y los instrumentos regulatorios ambientales están muy bien escritos fueron novedosos incluso han sido siempre novedosos en el contexto de las leyes mundiales la aplicación es la que siempre nos supera o sea la instrumentación y retomo el ejemplo que iba a poner anteriormente si usted o cualquier ciudadano en Cuba está en contra de cómo se está haciendo la gestión del arbolado urbano cómo se tanan los árboles la forma en que se podan no estaba tipificado ahora sí no estaba tipificado el año pasado no estaba tipificado como un delito si usted iba a hacer esta denuncia en la policía tenía que hacerla por ejemplo por la sierra que estaban usando que a lo mejor si era un domingo estaban haciendo uso de un bien administrativo malo o sea era más una una denuncia administrativa que ambiental ya esa ya ese vacío lo 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 cumple lo lo llena esta nueva ley ambiental que el código civil ahora lo está instrumentando consideramos todavía porque además se tomaron en un momento en que no estaba la inflación que hay ahora en nuestro país las multas son muy pequeñas son 300 pesos mil pesos superan de mil a 10 mil cuando son en áreas protegidas o afectan la biodiversidad pero hay otro cúmulo de delitos que todavía están muy poco para nuestra manera de apreciarlo muy por debajo sancionados ahora como nosotros hacemos en estos 28 años hemos hecho esta facilitación de diálogos combinamos las herramientas y metodologías de investigación y acción fue Núñez el que definió esa metodología de mesas redondas como alertas SOS y la metodología que hemos que hemos hecho es tratar primero de armarnos de los criterios técnicos para llevarlos a los decisores nos armamos de los conocimientos de las comunidades del conocimiento tradicional de la academia del empresariado y con esos argumentos vamos a los decisores que en un corto plazo y factible pueden tomar una medida que pueda realmente resolver el problema ambiental en cuestión hemos hecho mesas redondas SOS Mar Caribe y Bahía de La Habana Valle de Yumurí Cangilones del Río Máximo Costas de Yahuajay Isla de la Juventud Río Toa Río Mendares y Municipio Playa en un primer momento nos concentramos en las cuencas hidrográficas la primera que hicimos que fue la de Bahía de La Habana fue en el año 95 cuando la Bahía de La Habana estaba listada entre las 7 bahías más contaminadas del mundo el resultado de esa mesa redonda que siempre hemos visto que la cooperación internacional es súper importante para estos procesos aplicamos o sea Cuba como país aplicó a un proyecto del Global Environmental Facility que es el GEF que es el fondo mundial más grande y es el que financia proyectos de país o sea tienen un peso en su ejecución se logró un financiamiento para la Bahía de La Habana y al cabo de 15-20 años la Bahía ya recuperó o sea el Pelícanos que es un indicador de saneamiento de la Bahía a nivel interno que es lo que la Fundación más les interesa que es la incidencia en política nosotros recomendamos o sea cuando digo nosotros fue todo ese grupo humano multidisciplinario recomendamos al gobierno la creación de una entidad que desde que se despertara amaneciera con la función del saneamiento de la Bahía que hasta ese momento no existía estaba dentro del Ministerio del Trabajo con toda la problemática que tiene el Ministerio del Trabajo no era una prioridad y es lógico entonces a partir de ahí se creó el grupo estatal para el saneamiento de la Bahía de La Habana o sea siempre las mesas redondas nuestras esta promoción de diálogo intenta crear entidades que puedan tener una una acción digamos diaria de resolver el problema otro que hicimos fue por ejemplo cuando hicimos nos dimos cuenta en 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 ese avance con esas primeras mesas redondas los primeros años que el trabajo con los ministerios a ser los principales actores económicos era importante entonces decidimos hacer un proceso que duró dos años de mesas redondas con los principales las principales industrias impactantes en Cuba en el medio ambiente Ministerio de Pesca la industria del petróleo la minería y el turismo el ecosistema más dañado y para nosotros más valioso en Cuba es el que tiene un mayor índice de biodiversidad son es la cuente hidrográfica del TOA en la cima del TOA en la parte de MOA está la industria del níquel y en los años noventa y cuatro noventa y tres noventa y cuatro en la peor época del periodo especial se planteó construir una hidroeléctrica en en la en las riberas del TOA en la ya casi la desembocadura Núñez se movilizó mandó cartas en ese momento a Fidel que era nuestro presidente en ese momento a la asamblea con el grave error que se cometería porque era matar o sea era desbrozar todo lo que es la fábrica de agua de Cuba o sea el mayor volumen de agua que se genera en Cuba es en esta cuenca en esta cuenca hidrográfica es la única es el único bosque con características amazónicas que existen en el hemisferio norte del planeta y por eso siempre hago énfasis en la importancia de los datos técnicos en esa mesa redonda un especialista de Corea que eran los inversores planteó que esa obra iba a dar agua por 20 años nada más y ese fue el argumento que salvó o sea si por 20 años iba a desbrozar algo que iba a dar agua por toda la vida no tenía sentido y ese argumento técnico fue el que salvó la cuenca del TOA eso solo es posible con un diálogo con el contrario o sea la práctica de saber dialogar dejar a un lado los adjetivos es lo que permite dialogar y tratar de encauzar una posible solución luego nos fuimos a temáticas más urbanas a temáticas más específicas por ejemplo las polimitas que es de las especies de caracoles terrestres que nacen en esa zona o sea son endémicas de esa zona la zona de la cuenca del TOA es la zona de Cuba que Mayoren de mismo tiene estas especies son de las grandes de los grandes tráficos mundiales listados por por la Interpol por su fácil transporte en los periodos en la naturaleza yo digo que es un ejemplo de como los extremos son los más peligrosos porque la extrema pobreza y la extrema riqueza son las que más impactan al ambiente entonces bueno hicimos varias hemos hecho varias mesas yo voy a traer a relucir porque voy a seguir la zona geográfica de la cuenca del TOA las cayucas las cayucas son unas embarcaciones nativas exclusivas del TOA por la forma que tiene el río es muy difícil que otra embarcación pueda navegar allí por determinadas razones y por eso planteo la importancia de este proceso de hacer visibles problemas que son invisibles para los grandes decisores y es lógico porque no tienen por qué conocer especializada y es a veces yo digo que no es culpa del que no sabe es culpa del que no enseña de tener las herramientas para poder llegar con un diálogo entendible a los decisores el ministerio de transporte había listado las cayucas en la lista quinta eso trajo como consecuencia la prohibición de que se construyeran cayucas en los últimos 20 años resultado en las expediciones que la fundación fue haciendo que es una de las herramientas que tenemos para constatar los problemas locales nos dimos cuenta que en el año 95 que fue la última vez que Núñez hizo una expedición en el TOA al año 2012 más o menos solamente quedaba una cayuca en el TOA con las grandes les voy a poner creo que estaba atrás una foto con el gran impacto ven la niñita allí que está montada en una balsa las comunidades del TOA entonces la manera que tenían esa era la única cayuca que quedaba la manera que tenían de comunicarse porque al final los seres humanos tienen que resolver el problema era construir balsas de bambú con un gran impacto en la franja hidroreguladora la falta de seguridad porque no es lo mismo una niña en una balsa que en una cayuca que no se viran es muy segura nosotros bueno hicimos una mesa redonda con una facilitación entre guardafronteras ministerio de transporte y se entendió que había que que sacara las cayucas de la lista se facilitó los procesos de regulación y hoy en día bueno traigo la buena noticia ya en las en riberas del TOA están navegando siete cayucas amparadas por el por el parque Alejandro de Humbold fue la figura que encontramos aliada para esta gestión ahora hay procesos de facilitación de diálogos que sobresalen de lo que es un momento preciso que son más complejos por ejemplo actualmente estamos facilitando el proceso geosilvestre que el el estado cubano está lanzando el plan de estado o sea ya lanzó el plan de estado para el enfrentamiento de legalidades contra la flora la fauna y los recursos naturales y entonces la fundación está facilitando todo este proceso porque aquí hay mucha cuestión cultural por ejemplo con las aves Cuba es corredor de muchas aves en las plataformas y convenciones internacionales Cuba a veces acusaba porque la masa de aves que llegan no es la misma que salen por la captura ilegal se argumenta entonces dentro de la población de un uso cultural que forma parte de la idiosincrasia de Cuba entonces bueno son procesos que tenemos que acompañar este el tema también de la iniciativa Pro Arbolado yo pienso que lo más importante ahora es el contexto favorable que se abre para el movimiento ambientalista en Cuba de tener una ley que va a amparar mejor la participación ciudadana la responsabilidad que tendríamos desde las ciencias sociales de encontrar las herramientas para esa mejor participación y acompañamiento muchas gracias doy las gracias a la doctora Liliana Núñez quien sin dejar de mencionar algunos aspectos generales vinculados a la dimensión ambiental del desarrollo en Cuba como son los principales problemas ambientales del país que lo enumeró y también la reciente aprobación de la ley ambiental cubana se adentró en la experiencia concreta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez ante todo para fomentar la cultura de la naturaleza la cultura ambiental y promover por esta vía o aprovechar mejor los espacios de cooperación internacional en estos temas promover los diálogos promover participación y ayudar a visibilizar los problemas en esta en esta área bueno con esto ya vamos cerrando el este segmento el primer segmento del primer panel de este de este foro sobre sobre Cuba y bueno no quería cerrarlo sin antes dar las gracias una vez más a todos los participantes que nos han acompañado en este primer segmento y agradecer por supuesto también el acompañamiento que ha tenido todo esta primera parte por el embajador cubano y por los funcionarios también de la embajada que nos acompañan y autoridades de la UNAM bueno muchas gracias a todos ahora el programa nos señala 10 minutos de receso para estirar un poco las piernas descansar y después reanudaremos con el segundo segmento muchas gracias gracias por el segundo segmento por el segundo segmento gracias 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 gracias